Un joven, identificado como Mario Rubén Peña, de 22 años de edad, fue detenido en la Comisaría 20 de Asunción. Está sindicado de robar un celular a una joven también de 22 años de edad en la vía pública. La prestó con un machete. Incluso, según el informe policial, le dio un golpe, no pero por el lado filoso, sino por el otro lado. Es como para asustarla, ¿verdad? Una vecina observó el hecho, quedó muy asustada, quedó muy choqueada. La joven de 22 años, entonces realizó la denuncia, llamó a la policía, dio las características del presunto autor y ya sobre la calle, teniente Campercholi, casi lombardo del barrio Santísima Trinidad de Asunción, se le detuvo a este joven, como dije, Mario Rubén Peña, de 22 años, tenía en sus manos el celular robado, como así también se incautó de su poder el machete y un estoque. Cuenta con antecedentes, este joven que fue detenido ayer en la Comisaría 20 de Asunción. Terrible, terrible todo el tema de la inseguridad, ¿verdad? El robo por un celular, porque muchas veces, acá también está la otra cuestión, vos podés entregar o no tu celular, si te resistís, ¿qué es lo que te puede tirar también? Claro, ¿cuáles son las consecuencias? Es la consecuencia, ¿verdad? De la resistencia, que ya hay también, a ver, claros ejemplos, ¿verdad? De lo que ocurrió en algunos hechos en donde muchas personas se resistieron, ¿verdad? Entonces, hay que entregar nada más, no hay de no tener otra, o sea, es la opción más válida. No, claro, sí, pero escuchábamos también, ¿verdad? Tantas declaraciones de víctimas que decían, espera, un poco, yo trabajé mucho para esto. Sí, claro. Estoy pagando la primera cuota, ¿verdad? Para alguno un celular nada más, pero para esa gente a lo mejor es el celular. Es el celular y la información que puede tener ahí adentro también puede ser vital, ¿verdad? Sí, efectivamente, sí. Rolando Arias, oficial de policía. Acudimos al lugar, encontrarnos a la víctima choqueada, intervino en que hablamos con ella, le subimos a la patrullera y le realizamos una pequeña incursión en esta zona de Lombar o el Campercholi, divisando al sujeto por las características mencionadas por la víctima, en donde procedimos a detener al mismo. Encontrando en su poder el aparato celular, un machetillo de color naranja y un estoque aproximadamente de 40 centímetros. ¿Con el arma blanca le ha apretado a la víctima? Sí, con el machete en mano, ocasionando un golpe en la cabeza, en la altura de la cabeza, lado izquierdo. ¿Le produjo algún corte? No, no, no le produjo nada, solamente un pequeño hematoma. ¿Hematoma, sí? Sí. Pero, lógicamente, la víctima muy asustada. Sí, muy asustada, muy choqueada. ¿La persona detenida cuenta con antecedentes? Sí, cuenta con antecedentes, por robo agravado.